Aunque yo creo que te convendría mejor investigar si en México consigues esa tinta O sea, digamos, igual para la primera vez Pero ya para más adelante yo creo que te convendría más allá ¿Y más o menos cuántos duran las naturas? ¿Sabes? ¿Cuál es el tiempo de... long time life of the printer? Cripto de... ...5-10 años ¿Y qué es la garantía? Un año de garantía De 5 a 10 años es el tiempo de vida de la impresora depende del uso que le des Y... Ah, la garantía te había dicho, ¿no? Un año Pero, pero, you can, for example, if I have a problem, 3 years later, you can, you can help me, right? I mean, give some, maybe some, some pieces broken or something, you can give me. I mean, not for free, but you can. You can replace, or repair. Ok. Y en el caso de que, por ejemplo, después del año, de la garantía que se va a pagar hace, le pregunto que si él me puede, pues a lo mejor no, dé a gratis la, la parte que se descomponga o el mantenimiento que necesite, pero ellos me ayudan a encontrar la pieza. Ah, no, no. No, si queda bonito. Ok. 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 Ok.